¡Oh! ¡Aquí podemos verlo en práctica! ¡A la madre! ¿Qué tal, bordazos? Yo soy Omenazo y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar reaccionando al Face Reveal de Oli. Para los que no saben quién es Oli, Oli es un personaje al que nunca le vimos la cara en Poppy Blayton capítulo 3, pero que nos fue de gran ayuda ya que nos ayudó a completar todo el juego. Nos daba llaves para que abriéramos puertas, incluso cuando se nos fue la luz, básicamente nos ayudó a restaurarla, porque el punto era que él quería que lo ayudáramos a derrotar a lo que era Catnap. Muchos de ustedes tienen la teoría de que Oli es el prototipo y, en mi opinión, es muy posible que sí, no les voy a mentir. Pero al mismo tiempo es muy posible que no. Yo más creo que no, pero también creo que sí. Aún así, vamos a iniciar a reaccionar y, bueno, aquí tenemos a lo que sería Poppy. Dice, antes de bajar al parque de atracciones, vamos a ir a ver a Oli. Él está por aquí en algún lado y nos va a ayudar a llegar a lo que sería al parque de atracciones. Para los que no saben qué es el parque de atracciones, es supuestamente el lugar donde vamos a estar jugando en Poppy Blayton capítulo 4. Un parque de atracciones al que se le hizo mención en Poppy Blayton capítulo 3, en lo que sería un boceto, como un banner en la pared. Pero yo no lo creo, porque, seamos honestos, un parque de atracciones está en la superficie, no está 200 metros debajo de la tierra, ¿no? Pero ya cada quien tiene su teoría, aún así, sigamos reaccionando. Nos está llegando la llamada de Oli y dice, estoy aquí. ¿Tú y Poppy van a llegar aquí pronto? Estoy empezando a creer que, que básicamente prototipo puede estar cerca. ¡Oh, no! Ok, y dice, apúrate, también, me estoy aburriendo. ¿Y? ¿Y qué? No terminó de hablar. Uy, amigo, no me digas que lo atracó. ¡Lo atracó el prototipo! Dice, jaja, Oli es muy divertido. ¿Por qué te reíste así, Poppy? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué hablas así, Poppy? Así se reiría el prototipo. A ver, tira, ¿qué dice? Dice, bueno, vayamos por aquí, sígueme. Ok, nos bajamos de lo que sería el carrito. Me llama la atención de cómo será que llegamos a un carrito, ¿no? Porque sí estábamos bajando en lo que sería un ascensor, pero, ¿llegar a un carrito? Dice, Oli está en el siguiente cuarto, vayamos a verlo. ¡Miren cómo se mueve Poppy! Hay que tener... ¡Oh! ¿Ven eso? ¡El cartel de Poppy! ¡El cartel de Poppy! Pero antes de que lleguemos al cartel de Poppy, quiero que veamos ciertas cositas, ¿ok? Miren esas garras en el piso. Son de tres dedos. ¿Quién más tiene tres dedos? Ni idea, porque Katnab no es. Katnab tiene cuatro. Y posible sea el prototipo, porque es que, amigo, hay sangre. ¿Por qué cerca de Oli habría sangre? ¡Huh! Se está poniendo peligrosa la cosa, ¿eh, mi Poppy? Dice, creo que sé qué es esto. ¡Yo también! Amigo, el cartel de Poppy se ve buenísimo, ¿eh? Se ve bien realista. Para ser un fan-made, esto está demasiado bueno, no te voy a mentir. Todavía no entiendo por qué hay sangre en lo que sería el piso. Dice, presiona este botón para escuchar mi voz. Hola, ¿te gustaría tener una taza del té conmigo? ¿Te gusta mi vestido? ¡Amigo, está muy bueno! Soy una niña de verdad, justamente como tú. Ok, no les voy a mentir. Esto de la niña de verdad está un poquito raro, porque hay muchas teorías que dicen que Poppy es inmortal. ¿Por qué? ¿Por qué Poppy podría ser inmortal? Porque muchos sacan la teoría de que Catnap, cuando básicamente pasó la hora de alegría, mató a la mayoría de los monstruos que le hacían la oposición al experimento 10.06 y a la hora de alegría. Un caso es Dog Day, que es el último Smiling Critter y literalmente lo vimos navajado a la mitad. Pero a Poppy no le hicieron nada. A Poppy la pusieron en una caja encerrada para que no saliera. Pero no la mataron, no le quitaron un brazo, no le rajaron la cara. Entonces, hay muchas teorías que dicen que Poppy es básicamente inmortal. ¿Ustedes qué opinan? Dice, creo que es hora de que miremos a Ollie. Usa la batería para abrir la puerta. Ok, agarra la batería, se acerca a lo que sería la puerta. ¡Uy, amigo! ¡Uy, amigo! Se abrió la puerta, pero estamos a punto de ver a Ollie. ¿Qué es lo que ustedes esperan de Ollie? Déjenmelo saber en los comentarios, ya que yo honestamente espero el prototipo. Yo espero el prototipo, literalmente. Quiero ver esa manota larga y una cara súper aterradora. Aún así, si ya comentaron, iniciemos. Miremos cómo se mira Ollie. Ok, ¿qué? ¿Es un humano? ¡No, no es un humano! ¿Qué es esto? Miren, tenemos la mano del prototipo, pero al mismo tiempo era como un humano. Ok, hagamos lo que sería retroceder. Retrocedamos y podemos ver que en la pared dice Dead, que es muerto en español. Se le puede ver la mano aquí en la izquierda, pero pueden ver esa espalda humana. Y cuando se acerca, tiene un gorrito de hélices. Y mirad al gorrito que tengo yo. ¿Referencia? El prototipo es mi hermano perdido, Chad. Pero bueno, ¿ustedes esperaban que él se viera así? Honestamente, yo no lo esperaba, ¿eh? Aún así, antes de que se vayan, vamos a reaccionar a unos conceptos de brazos que se pudieron haber usado en Poppy Playtime capítulo 4, pero que parece que los van a usar en Poppy Playtime capítulo 5. Pero bueno, vamos a reaccionar al concepto de cómo conseguir la Dash Hand. Una mano roja que supuestamente, si no estoy mal, nos ayuda a movernos más rápido, nos da más movilidad. A ver, tenemos aquí lo que sería el VHS. Ok, dice la Dash Hand, que es esa mano roja de ahí. ¡Uy, amigo, mírenla! Amigo, ¿qué es eso? No sé qué es. ¿Por qué tiene tantos como cronómetros ahí? A ver, dice, cambia tu mano. Claro, la puedes cambiar de la mano azul a la mano verde a la mano roja. Dice, hay manoplas en ciertos lugares al que les puedes disparar. Ok, ¿y qué es lo que hacen? Es muy posible que te den un impulso en velocidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espérate, regresa, regresa. Al disparar a la manopla, vas a poder dirigirte rápidamente hacia tu objetivo. ¡Oh! Aquí podemos verlo en práctica. ¡A la madre! ¡Dios mío santo! Nosotros sabemos que hay cosas que podemos nosotros jalar, ¿no? Incluyendo a nosotros mismos. Podemos usar la mano para básicamente llegar a áreas altas, pero no a esa velocidad, hermano. Quiero volver a ver eso, quiero volver a ver eso. ¡Miren eso! Amigo, es tremendo. Pero aún así, vamos a ver a otros conceptos. Ahora vamos a reaccionar a la mano curadora. Pero este ya no sería un concepto de en el juego, sino un concepto solamente visual. Algo que veríamos en básicamente un VHS. Así como pueden ver, la mano curadora tiene un corazón. Esta mano está hecha en dos partes. Ok, me llama la atención, dos partes. Dice, la mano misma y el corazón. Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Es posible que tengas que... ¿Qué? Amigo, ese cubo, ¿de dónde se lo sacaron? Se lo sacaron de Portal 2, ¿verdad? Puedes encontrar estas dos partes en las cajas curadoras. Ok, ya veo el concepto, ya veo el concepto. Ajá. Y dice, vas a necesitar una llave de corazón para poder abrir esta caja. ¿Qué? Amigo, nada, eso está re complicado. Ya veo por qué no usaron esto en Poppy Playtime capítulo 3. Ni de broma, bro. Dice, usa esta mano para curarte a ti mismo. Bueno, lo veo como un mal concepto porque ya de por sí nosotros nos curamos solos, ¿no? Es como no necesitamos que una mano nos cure. La veo como un poquito inútil la mano, honestamente. Nada, nada, nada semejante a lo que sería la mano roja que dispara, bro. Scooby-Doo, papá. No tengo escurra. Dice que no se te olvide revisar la batería, que básicamente se te puede gastar. Ahí es donde lo veo inútil. Ah, qué mano más basura. Pero bueno, vamos a reaccionar a la mano gravitacional. Una mano que posible nos ayuda a poder hacer saltos bien altos. Uy, amigo, miren qué profesional se mira. Me recuerda a la película de Misión Imposible 6, creo. Donde tenía una mano que se le pegaba en las paredes y que subía el Burj Khalifa. Yo no sé si se acuerdan de eso, ¿no? A ver. Ok, puedes cambiar tu mano. Obviamente, obviamente. A ver. Puedes disparar desde el hueco. ¡Uh! ¿Disparar qué? ¿Hoyos negros? ¿Portales? Y el poder gravitacional se gasta después de 15 segundos. ¿Pero qué poder gravitacional? ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer el poder gravitacional? El poder viene de regreso después de 10 segundos. Ok, básicamente 10 segundos para que se gaste. Y di... ¡Wow! ¡Esta mano puede detener a los mobs! ¡Uy, amigo! ¿Puede detener a Hogi Boogie? ¡A la madre! ¡Madre! ¡Te puede ayudar a levantar objetos! ¡Uh! Pero si no te mueves a tiempo, mira lo que te puede pasar. Obviamente, se gasta lo que serían los 15 segundos y te puede caer algo encima. Usa tu mano cuidadosamente. ¡Amigo, me encantó! No te voy a mentir. Ese concepto está muy bueno, ¿eh? Pero bueno, este sería el último VHS que vamos a ver. Y es para la mano de agua. ¡Uy, amigo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Dice, la mano de agua. ¿Pueden ver cómo tiene un remolino en lo que sería la palma de la mano? ¡A la madre! ¡Salamaleco, salamaleco! Dice, hay un tanque de agua puesto en la parte de atrás del grapac. ¿Qué? Me imagino que puede disparar agua. No, no creo que vaya a ser remolinos. Posible dispara agua. A ver. Dice, agua puede ser utilizada al disparar con el grapac. Lo sabía, amigo. Lo sabía. Nah, pero ¿y ese chorrito de agua qué es, mi bro? ¿Es para bañar perros o qué? ¿Le vamos a dar un bañito al cana? No, amigo. Dice, puedes usar esta mano para extinguir el fuego que está por todos lados. ¡Uh, amigo! Miren, 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 miren. Es regadera, mi bro. ¡Uy, amigo! Es para las plantas. ¡Uy! Mi mamá estaría muy feliz, ¿eh? Dice, es fácil para escapar a través de puertas. Obvio que sí, bro, que sí. ¡Buenísimo, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena suerte! Pero bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Si llegaron tan lejos, comenten mano a manito y yo les voy a regalar un corazón en los comentarios. Pero bueno, recuerden, yo soy Amenazo y ya sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.